La infestación. Inexorable, implacable, indetenible. Es un término que describe tanto a la enfermedad como a sus víctimas. Organismos vivos y estructuras no orgánicas son consumidas y fusionadas creando amalgamaciones de carne y acero que sólo conocen el hambre. Como individuos, cada ser infestado es violento, pero esta es una violencia dictada por el más básico de los instintos de supervivencia. Sin embargo, cuando convergen, empiezan a exhibir rastros de coordinación. Con hormigas, los infestados son regidos por una conciencia única, una mente enjambre o colmena que gobierna sus acciones y cuyo fin ulterior es aún desconocido. Como sabemos, la infestación hizo su aparición durante los momentos más desesperados de la guerra antigua. Creada y utilizada por los Sorokin para combatir a los sentient, la infestación no distingue entre amigo y enemigo, sólo avanza sin prejuicios. Capaz de asimilar tanto material orgánico como inorgánico, este virus posee rasgos tanto de organismos vivos como de máquinas. Esto indica que su estructura molecular no se encuentra basada en ADN o ARN, sino que al parecer el virus mismo parece estar constituido por nanomáquinas que a su vez se asientan sobre un compuesto orgánico de origen desconocido, lo cual explica su agresividad a la hora de asimilar y consumir tanto células vivas como maquinaria y compuestos inorgánicos. El primer brote de infestación sobre el cual se posee referencia es la llamada gran plaga, para muchos un acto concretado por la civilización más poderosa de la historia, los Sorokin, quienes desataron la infestación sobre poblaciones enteras con el fin de acumular carne de cañón para su batalla contra los conscientes. No obstante, este brote se extendió sin control hasta alcanzar incluso las torres Orokin ancladas en el vacío y que servían como la última línea de protección contra los Sentient. Presumiblemente, la infestación caló hondo en las estructuras Orokin que, como se conoce, son en gran medida de origen orgánico. Esto provocó una reacción en cadena, desembocando en el abandono del refugio natural que constituía el vacío y dejando tras de sí un cementerio de naves a la deriva, deshabitadas y en ruinas. La infestación, con el paso del tiempo, penetra, desmiembra y deforma lo que una vez fueron los majestuosos y opulentos salones dorados de los Orokin, mientras que en su interior alberga algunos de sus más temidos agentes. A día de hoy, estos lugares, concentrados mayormente alrededor de la luna Deimos en Marte, se les conoce como los derrelictos. El segundo brote de la infestación tuvo consecuencias mucho más nefastas, ya que pasó de los derrelictos de Deimos a la superficie de esa luna marciana, infectando, entre otros lugares, al enclave de investigación del vacío que conocemos como Necralisk, hogar de la familia Entrati y además del corazón de Deimos, un artefacto cuya función es simple de entender, siendo la de mantener la conexión que permite al Osteno canalizar la transferencia y con ella usar las energías del vacío a través de los Warframes, pero cuyo origen e intención reales, pienso, todavía están por descubrirse. Lo que sucedió, y sucede en ese lugar tan fascinante que es Deimos, amerita una disección por separado, pero a grandes rasgos, la infestación no solo se limitó a consumir todo, sino que tuvo tiempo de asentarse y con el paso de los años, crear un ecosistema completamente autosuficiente, con su propia cadena alimenticia, clima y reguladores de biomasa, tanto a nivel micro como a nivel macroecológico. Pudiera parecernos paradójico que las herramientas diseñadas por los Orokin para la terraformación de Tau luego se convirtieran en formidables armas de guerra, mientras que las formidables armas de guerra diseñadas por los Orokin para la liberación del sistema origen, luego se convirtieran en herramientas de terraformación. Pero así es el imperio y todo lo asociado con su legado. Un tercer brote de infestación ocurriría mucho después en Eris, durante una época más reciente, cuando la zona era disputada de manera encarnizada entre los Grenier y los Corpus, pero de repente el conflicto se detuvo. Y aunque no existen muchos detalles al respecto, tenemos testimonios de un marcado errante ostronita que al parecer se encontraba cerca del lugar y que fue impactado por un meteorito, lo cual esparció la infestación que contenía en sus entrañas hasta consumirlo todo. Un método de expansión que actualmente llamamos estrella infestada. Algo que también podemos decir con certeza es que en la zona ya no existen campañas militares activas o proyectos de investigación. El cantaño fuera brevemente considerado como el décimo planeta del sistema solar está ahora abandonado a la infestación. Hace bastante que tanto los Grenier como los Corpus evacuaron su órbita, dejando tras de sí naves varadas sin rumbo, como un ominoso recordatorio que nos dice que la historia siempre se repite. Lenta e inexorablemente todo está siendo devorado por los parásitos tecno-orgánicos de la infestación. Lo que queda es un cementerio de naves torcidas y parcialmente digeridas, versiones desfiguradas de sus formas originales, abandonadas más no desocupadas. El comportamiento de los infestados puede, a ratos, parecer errático e inconsistente, pero la realidad indica que dista mucho de serlo. La infestación caza en manadas y emplea diferentes estrategias, en ocasiones avasallando a su presa con la sola fuerza de sus números, ya sea mediante una espora o un meteorito. Muchas veces aparecen de la nada y arrasan con todo, capaces de combatir tanto a distancia como cuerpo a cuerpo. Su adaptabilidad y mentalidad de colmena hace casi imposible el sorprenderlos. Adicionalmente, los infestados no huyen, aun cuando su exterminio es inminente, ya que no actúan llevados por un razonamiento o ideología, sino que están predeterminados a una eficiencia abrumadora. La infestación no se detiene, ya que no importa cuánto tiempo tome, al final siempre es capaz de perseverar e imponerse a cualquier obstáculo. Inicialmente conocida como el virus de tecnocita, la infestación coloniza la estructura molecular de un organismo vivo a un ritmo acelerado, mutando su carne, órganos, estructura ósea y hasta su mente, con el fin de servir a los dos objetivos esenciales de la colmena, sobrevivir y expandirse. Igualmente, el virus es capaz de atacar, mutar e infestar a formas de vida sintéticas, incluso a estructuras inorgánicas. Nanocitos infestados rápidamente descomponen el tejido orgánico y comienzan a transformar el espécimen huésped en una nueva forma de vida, con características y funciones ideales para la supervivencia y autodefensa. En muchos casos, rastros visibles de la forma e identidad originales de la víctima son aún perceptibles dentro de estas horrorosas mutaciones. Sin dudas, un parco y aterrador homenaje, símbolo de una nueva evolución. Se conoce que la infestación de unidades robóticas, así como de armas y estructuras inorgánicas, se produce gracias a una cualidad innata del virus, que por generaciones se mantuvo dormida en las cepas de la infestación que se desarrollaron más allá de los confines de Deimos. Se conoce también que el virus emplea esporas como su método predilecto para infectar organismos vivos. Sería Alad V, de todas las personas, quien utilizando el conocimiento adquirido a través del proyecto Sanuka, lograse avanzar la evolución de esas cepas de la infestación que perdieron, por así decirlo, su cualidad para infectar material inorgánico. Durante su época de infestado, Alad logró despertar la propiedad de infestar y controlar robots dentro de estas cepas más jóvenes, dando origen a lo que llamamos la cepa de Eris. Lo ventajoso del tejido infestado es que puede ser fácilmente cultivado, prospera bajo todo tipo de condiciones y puede ser fácilmente manipulado, de ahí que los Orokin lo usaran para crear armas, herramientas e incluso estructura, como bien lo evidencia la Torre de Cetus. Todo con la misma maleabilidad que cualquier tipo de plástico y la resiliencia de la más fuerte de las aliaciones. En el sistema de origen actual, existen dos cepas fundamentales de la infestación, con una tercera menos diseminada pero igualmente importante. En primer lugar, tenemos la que parece ser una de las cepas primigenias de la infestación. Esta se encuentra asentada en Deimos y sus alrededores y la conocemos como la cepa gris, la cual cuenta con entes individuales de una magnitud de antigüedad enormes como son lefantis y los reguladores del, entre comillas, clima de Deimos, los gusanos, Paz y Vohm. Además, también cuenta con agentes más insidiosos y sagaces, que ejemplifican la variedad de estrategias que emplea el virus para propagarse. Un caso particular con el que hemos tenido que lidiar es el del emisario, un infestado que prefiere añadir ovejas al rebaño de maneras bien selectivas. En adición a la cepa gris, también tenemos a la cepa de Eris, modificada por Aladvi en su etapa de infestado y la cual cuenta con individuos también de sumo interés, tal vez el más notorio sea Jordas. Un antiguo cefalón que fuera literalmente reacondicionado por la infestación para servir a sus designios. Lo interesante de estos agentes es que parecen actuar por voluntad propia. Estos seres se distinguen de sus pares ya que mientras organismos infestados inferiores toman forma y propiedades físicas relativamente similares a su huésped, ellos toman formas únicas y en constante perfeccionamiento, adaptándose al entorno que les rodea con el paso del tiempo y absorbiendo nuevas víctimas con el propósito de alimentar su evolución, además de albergar una suerte de conciencia propia, la cual exhibe rasgos de identidad personal. Esta inteligencia selectiva parece ser una adaptación de la infestación a nuevos escenarios o retos específicos, o tal vez producto de la iteración evolutiva que normalmente asociamos a cualquier ecosistema. Lo cierto es que en ocasiones el virus conoce incluso que sería ventajoso para su expansión y supervivencia el no infestar por completo a un ser y hacerlo solo, parcialmente, como fuera el caso con Aladvi, quien en su empeño de crear el imperio mutalítico y bajo la ilusión de poder controlar a la infestación, terminó por crear a la cepa de Eris. Sin embargo, la tercera de las cepas que conocemos es sin dudas la más importante de todas, al menos para nosotros, porque los Orokin, al ver el potencial de la infestación y liderados por el ejecutor Ballas, reunieron a varios especialistas en genética y biología infestada, como lo fue la creadora de la warframe Titania, llamada Silvana, y decidieron refinar al virus para así poder aprovechar la resiliencia y maleabilidad de su tejido mutado. El resultado de la investigación fue la cepa de Gelminto, una variante que al inyectarse en seres vivos produce cambios menos acelerados, reforzando la estructura muscular y ósea del individuo para crear un tejido más resistente que el acero. Además, esta cepa no parece tener una mente colmena de la misma forma que las otras, sino que deriva en la formación de una entidad singular, la que conocemos simplemente como Gelminto, y que es la base para la elaboración de nuestros avatares biomecánicos, nuestros semidioses de acero y carne, nuestros Warframes. Curiosamente, Ballas no era ajeno a probar los límites de esta nueva cepa, llegando incluso a mezclarla con la gris de Deimos, algo que llevó a la creación del Warframe Nidus, quien a su vez parece compartir una conexión mucho más profunda con Gelminto que el resto de sus congéneres, vínculo que sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Entonces, conociendo qué es la infestación, es fácil entender por qué los Warframes son inmunes a ella, y eso se debe a que sencillamente todos son, de una forma u otra, infestados. Sin embargo, los Teno son también ajenos a la infestación. Al menos hasta donde conocemos somos inmunes a la presencia del virus, las razones pueden estar ligadas al vacío, a nuestra existencia paradójica, puede ser que la infestación no pueda corroer aquello que existe y no existe al mismo tiempo. Adicionalmente, los Teno son la única forma de vida a la que las hordas de infestados temen, un temor que no hace que huyan despavoridos, sino que los hace planear en nuestra contra de manera activa y deliberada, llegando incluso a usar nuestros Warframes en nuestra contra, como fuera el caso con Mesa en Eris. Tal vez sea porque esa combinación de Teno con Warframe es actualmente la única fuerza capaz de detener a los brotes de infestación que saltan por todo el sistema origen. Tal vez sea esa inmunidad de los Teno, esa existencia paracausal que parece ignorar la muerte al tiempo que controla las energías del vacío. Tal vez sea otra cosa. Tal vez detrás de la mente colmena hallazgan más secretos, aún por desentrañar. Pero además de los Teno, existen otras personas que parecen ignorar la influencia de la infestación, y ese es el caso de los Micona. Estos colonos hacen de las naves infestadas sus hogares y de extraer valiosos recursos de los infestados su forma de subsistencia. Aunque no son inmunes a la infestación, los Micona parecen engañarla empleando lo que se conoce como Triuna, que no es otra cosa que un niño o niña el cual fue inoculado con una pequeña porción del virus y que de alguna manera utiliza para comunicarse con los infestados haciéndoles creer que los Micona son un miembro más de la colmena. Este conocimiento fue obtenido producto de las investigaciones de los Micona sobre algo que consideraban una reliquia de la era Orokin, los planos del Warframe Nidus. Sin embargo, el conocimiento de esta facción es limitado, ya que el niño o niña Triuna posee una esperanza de vida muy corta, sacrificio que como sabemos muchos hacen de manera gustosa con tal de ayudar a su gente. Al final, sin importar amenazas o barreras, la infestación se expande a través del sistema origen, un parásito tecnoorgánico que se hospeda a sí mismo tanto en formas de vida orgánicas como en materiales sintéticos, asimilando lentamente a su huésped hasta transformarlo a nivel molecular en un organismo capaz de servir a los dictados de la colmena. Su meta es desconocida, su objetivo es sobrevivir y expandirse, y su naturaleza es implacable. La infestación no hace distinciones. Para ella, todos somos comida.